Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los bares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo en puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo en el peligro y en la calva Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto Yo te amo tanto Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los bares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo con el dolor Yo te amo con el grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo con el peligro y en la calva Yo te amo con el dolor Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con el inestable viento Yo te amo con la distancia y el tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo Nadie te amará Yo te amo con el inestable viento Yo te amo con el inestable viento Yo te amo con el inestable viento